Bueno, hay mucho por decir, pero vamos a tratar de ser breve porque estamos en un noticiero. El ingenio de la esperanza era como un tumor en la provincia de Jujuy. Había que extirparlo. Hasta ahí estamos bien. El tema es con quién lo hacíamos. ¿Se lo hacíamos con expertos o lo hacíamos con los amigos? Morales, fiel a su estilo, elige los amigos. Y el resultado está en lo que usted acaba de ver, un resumen, me parece a mí, muy bien realizado por nuestros compañeros, donde demuestra cada uno de los zafarranchos que ha significado este proceso que se inició en 2015. En una provincia normal, ¿esto cómo se resuelve? Hay un juez, que es el dueño de la quiebra, que resuelve el problema. Es decir, resuelve él el problema con su criterio, con su independencia, con lo que sea. Aquí pasa totalmente lo contrario. El juez está invadido por el poder político. Que además el poder político es incapaz. ¿Se da cuenta? Es decir, lo invaden y además son incapaces. Y por eso es lo que está ocurriendo. Este es el resultado, el regalo de una compañía que tiene una tradición, que tiene que ver con la historia de una importante región del interior de la provincia de Jujuy. De manera que aquí los negociadores han sido el gobernador, su ministro o su socio o lo que sea, y un juez invadido. O sea, se tiraron por la ventana la resolución y el juez aparentemente tuvo que firmar. ¿Se da cuenta? Este es el tema. Fíjense las atrocidades de la resolución. Un crédito sin interés en un país tapado por la inflación. Además hay inflación internacional, el dólar no es mucha la inflación, pero hay inflación. Es decir, para el gobernador no hay inflación en la provincia de Jujuy, pregunto. Después hay otra cláusula muy polémica. Si los dueños flamantes de la compañía encuentran algo que no está bien, que está roto, y hay que reponerlo, lo paga usted. No lo pagan ellos. Y se le va a descontar de la cuota que van a tener que pagar los supuestos acreedores del ingenio, los gastos que generen los inconvenientes que encuentren cuando abren la puerta de la compañía. Esta es otra locura. De manera que estamos frente a un mamarracho que no tiene ni pie ni cabeza. Ni pie ni cabeza. Mire, les voy a decir un dato más y ya me voy, porque después voy a estar con Jumbert, en la sobremesa. El ministro Lombardi, lo ubica, ¿no? El ministro del presidente Macri. Ayer en un debate en un canal de televisión de Buenos Aires, defendió a capa y espada el modelo de la recuperación de la transparencia en la obra pública por parte del gobierno nacional. Debe ser una de las cosas que ha hecho bien el presidente de la República. ¿No? Es decir, licitación pública, transparencia, la cotización es un 60% menos de lo que pagaba el kirchnerismo. Y mientras tanto, simultáneamente, el socio de Macri, supuestamente, el señor Morales no es socio de Macri, sí es socio. Bueno. ¿O es aliado? Sí, es aliado. ¿Le gusta el término aliado? Bueno, el término apropiado es el aliado del presidente. Hace todo lo contrario. Viola la ley de quiebras, no llama a licitación pública, muestra que administrativamente son ineptos, incapaces. ¿Cómo es el tema? Es decir, es socio de un gobierno que procura transparentar, procura ser eficiente en la administración de los recursos. Y por el otro lado, aquí vemos que vamos para atrás. De manera que la gente de la esperanza tiene razones para no tener esperanza. Y ahí nos quedamos.